Muy buenas mis hijos, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para un análisis con spoilers de The Witcher Nightmare of the Wolf o La Pesadilla del Lobo que se estrenó ayer 23 de agosto en Netflix. Por si acabas de descubrir el canal con este vídeo, te recomiendo que le des ya a este vídeo que te dejo por aquí arriba que es donde hablo de la película sin ningún tipo de spoilers, además de recomendarte todo el contenido de The Witcher que tienes disponible en el canal como los videojuegos, la serie de Netflix, las noticias y todo aquello que vaya saliendo de la serie. Así que dicho esto, vamos a por el análisis. Acuérdate de echarle un ojito también a la descripción para ir a los puntos que voy comentando del vídeo y que te pueden llegar a interesar más que otros, aunque bueno, lo ideal es que te lo veas de principio a fin, que luego no entiendes las cosas. Voy a contarte esas cositas de la película que quizás no sabías y que se relacionan de una forma u otra con los libros y también con los videojuegos, ya que todos sabemos que el universo de The Witcher es muy amplio y muy rico en personajes, criaturas y sucesos. Además te voy a hablar del final de la película y de cómo podría conectar con la serie de Netflix, cuya segunda temporada veremos el 17 de diciembre de este año. Algo evidente de la película es que monstruos como el Legion o esos espectros del pantano son enemigos comunes en el videojuego The Witcher 3 Wild Hunt, que a día de hoy sigue siendo un referente para todo lo que es el Witcher-verso. Lo que pasa es que tiene evidentemente algunos cambios adaptados a lo que es la serie o la película. El Legion además puede ser uno de los monstruos que veamos en la segunda temporada y que como te comenté en mi análisis del tráiler de la misma, podría llegar a aparecer para luchar contra Geralt. Respecto a la historia, la película se centra en una zona norteña llamada Catwen, famosa por sus bosques amplios y nevados. Allí una elfa modificada genéticamente llamada Kitsu manipula y protege a las diferentes criaturas que pululan por dichos bosques atacando violentamente a todo aquel con el que se crucen. Tal y como descubre Tetra y Besemir en la Batalla de la Montaña, la responsable de los ataques de las bestias en el bosque es esta niña elfa, Kitsu. Una chica que no aparece ni en los libros ni en los videojuegos y que es totalmente original para la película. Kitsu forma parte de uno de los experimentos de Diggland por crear nuevos monstruos para que de esta forma el gremio de brujos siempre tuviese trabajo, ya que en la película nos dan a entender que los monstruos que están cazando a los brujos empiezan a extinguirse. Lo que pasa es que el tema de Kitsu se le fue bastante de las manos, llegando esta a raptar a niñas elfas para experimentar con ellas. Más adelante te explico por qué. Este suceso lleva a que la opinión pública se ponga en contra de los brujos y Tetra, junto con sus adeptos y algunos soldados de la ciudad capital de Caetwen, de nombre Art Carraig, vayan a destruir la fortaleza de Kaer Morghen y a matar a todos sus brujos. Esto es muy diferente a lo descrito en los libros, ya que solamente mencionan que un grupo de fanáticos atacó la fortaleza matando a la mayoría de brujos y estudiantes porque lo consideraban abominaciones. En esta batalla, todos los conocimientos sobre los mutágenos y las pruebas de las hierbas que realizaban los magos en los brujos también se perdieron. Por eso, Vesemir Geralt y el resto que veremos en la segunda temporada son los últimos brujos que quedan de la escuela del lobo. En la película lo que vemos es que están involucrados soldados de Art Carraig, campesinos y además magos dirigidos por Tetra, quien además crea unos portales dimensionales que utiliza para atraer a todos los monstruos de los bosques de Caetwen para que acaben con los brujos. Yo he leído algún comentario en mi primer vídeo de gente que comenta que los brujos están muy nerfeados, es decir, que les han bajado mucho el nivel de poder, ya que al guión le apetece o le conviene. Yo sinceramente discrepo mucho en este punto, ya que una cosa son campesinos o fanáticos descritos en los libros y otra cosa son magos y monstruos. Lo digo porque los brujos no son inmortales, ellos viven muchísimos años y mueren como cualquier otro. Viven alrededor de 200 o 250 años, más o menos. Yo lo que he visto en la batalla de Karl Morgen en la película, pues me parece totalmente lógico y lo compro de principio a fin, ya que brujos como por ejemplo Sven, que no tienen brazo, utilizan su propio muñón para lanzar señales de poder y luchar contra estas bestias. También utilizan lo que son las pociones para aumentar sus capacidades físicas, pero en momentos críticos, ya que acordaos que las pociones que utilizan los brujos son venenosas para los humanos normales y ellos lo que tienen es una resistencia extra a sus efectos. Lo que pasa es que evidentemente si abusas de ellas, al final la acabas palmando. Otra curiosidad es que lo ocurrido en Karl Morgen, con Diggland y el mago Raydrich experimentando con esos monstruos, es que no fue la razón principal para la que atacaron Karl Morgen. Evidentemente la película ha rellenado esos huecos para contarnos dicho evento, como bien pasó al final de la temporada de The Witcher con la batalla de Sodden. Esto se puede ver en los libros de otra forma, concretamente en Estación de Tormentas. En el libro Geralt se topa con la hermandad de hechiceros que viven en el castillo de Riesberg. Ahí los hechiceros experimentan con criaturas a las que mutaban y modificaban genéticamente para sus propios fines. Estas criaturas en algún momento se escapaban y evidentemente la acababan liando parda. Lo curioso de todo esto es que en el libro te dan a entender que en ese castillo los experimentos que originaron a los brujos empezaron ahí. También vemos las pruebas de las hierbas, una purga que realizan a los niños que se van a convertir en brujos y que más allá de lo mencionado en los libros jamás es descrito con detalle. En la película podemos ver como los niños sufren alucinaciones y un dolor inmenso, sumado además a que pasan una primera prueba donde los monstruos de un pantano descuartizan a los más débiles. La crueldad y la forma tan explícita de mostrar la prueba a mí me ha encantado. Vemos cómo convertirse en brujo no es moco de pavo y que es algo muy difícil de superar. Solo los más fuertes consiguen convertirse en brujos y es algo que evidentemente más allá del libro verlo representado es un gozo. La prueba de las hierbas para el que no lo sepa pues le otorga a quienes sobreviven una fuerza y una velocidad sobrehumanas. Además te cambian el color de los ojos a ese tono anaranjado que es tan típico de los brujos. Esto es importante porque si bien la gran mayoría de niños que utilizan son huérfanos o niños repudiados por sus familias un poquito al más puro estilo de la guardia de la noche de Juego de Tronos vemos que Besemir sufre por propia voluntad ya que acordaos que él es quien huye de su anterior vida en esa pocilga sirviendo a un noble para tener una vida mejor. En los libros Geralt fue el último de los brujos que pasó la prueba de las hierbas y además fue el único que pudo soportar diferentes pruebas extras a las que se sometió cambiando el color de su cabello a blanco y convirtiéndole en uno de los mejores brujos que jamás ha existido. Incluso mejor que lo que has visto de Besemir en esta película. Lo que pasa es que en la peli juegan al despiste ya que Geralt es el único de los niños que sobreviven que no tiene pelo y es una pista que nos ofrece la película a los lectores y conocedores del mundo de Witcher para sospechar que ese niño al ser diferente tiene pinta de que es Geralt. Vamos, es que si lo ponen con el pelo blanco automáticamente ya sabes que es él. Si no, no se mantiene el misterio. ¡Pam! ¿Has visto? Tengo unas gafas dentro de otras gafas porque es que como nadie patrocina estos vídeos con alguna marca de gafas pues nada, es lo que tengo que hacer yo pues para llamar la atención de alguna marca si es que quiere patrocinar su marca de gafas o alguna cosa por aquí. Como nadie patrocino y pues lo único que puedo decirte es que puedes seguirme por mis redes sociales como Twitter, Instagram y mi canal de Twitch donde soy en directo casi todos los días y que te dejo en la descripción. En la descripción ya sabes, eso donde hay cositas interesantes como camisetas to guapa, descuentos, vídeos... Hay un montón de cosas, míralo hombre. Algo que jamás nos ha mostrado la película es el cómo Geralt llega a caer morgen. En los libros su madre, Visena, que es una maga sanadora abandona a su hijo en la fortaleza de brujos pero jamás sabemos ni la razón ni el por qué. Esto ya lo pudimos ver en el último episodio de la serie de Netflix donde se pudo ver brevemente a Visena pero jamás vimos cómo entrega a Geralt a caer morgen. Supongo que en la temporada 2 veremos un poquito más de ese flashback o quizás a Besimir contándonos esa historia. Quien me ha sorprendido ha sido Philabandrel, el rey elfo a quien también pudisteis ver en la serie de Netflix en una escena, en mi opinión, bastante mediocre para lo que es el encuentro en el primer libro que es muy dramático, muy intenso y en el que entiendes el por qué los elfos son como son en esa época. Su voz en la película la interpreta Tom Canton quien también interpretó a Philabandrel en la serie. Por si no lo sabías, Philabandrel era el líder de los últimos elfos que quedaban en el continente. Cuando los elfos llegaron antes que los humanos al continente extraían de la tierra los alimentos y todo aquello que necesitaban para vivir. Al llegar los humanos todo cambió y poco a poco fueron muriendo por los nulos conocimientos de agricultura que llevó a la raza a ir extinguiéndose poco a poco. Eso sumado al odio que tenían los elfos hacia los humanos pues tiene ese remix perfecto para la extinción. Los elfos veían a los humanos como un cáncer para este mundo y entraron en una guerra sin cuartel que poco a poco, como te digo, los iba diezmando. En el primer libro Philabandrel es mucho más negativo está mucho más deprimido y sobre todo es muy, muy orgulloso negándose a convivir con los humanos pacíficamente y prefiriendo que su raza muera de hambre en las montañas para que veas el cambio tan drástico. En la película Philabandrel es muy diferente es un elfo más empático se preocupa más de los suyos y está dispuesto a colaborar con Besimir es decir, un brujo, para desentrañar el misterio tras la desaparición de las chicas elfas algo que en el Philabandrel de los libros creo que no habríamos visto. En la película además mencionan una purga realizada a los elfos por parte de los magos dirigidos por Tetra. Imagino que veían a los elfos como un enemigo de su mundo ideal donde la magia debe ser pura. Que yo recuerde, en los libros no se menciona ninguna purga ni nada por el estilo respecto a los elfos más allá de esta guerra que te comento con los humanos. Otro personaje totalmente inventado para la película es Kitsu una elfa raptada por Diggland y cuyos poderes van más allá de lo que el brujo se imaginaba. Kitsu es tan poderosa que ella misma puede manipular a monstruos para que ataquen a quienes se crucen por el bosque por pura rabia y supervivencia. Kitsu en la película se convierte en un zorrito algo que en los libros únicamente aparece en el último número Estación de Tormentas que evidentemente no te voy a spoilear pero tengo que contarte algunas cositas. En dicho libro aparece una guara es decir, un zorro capaz de transformarse en una mujer que alimenta a sus víctimas con ilusiones que parecen reales. Tal y como vemos en la película donde Tetra tiene que romper la ilusión que hay en el bosque para poder enfrentarse a Kitsu. Las aguaras en los libros se describen como criaturas que secuestran a jóvenes elfas y las adoptan como a sus hijas. ¿Ahora entiendes lo que te comentaba antes de por qué Kitsu raptaba solamente a niñas elfas? 10 de 10. Y esto es algo curioso ya que Kitsu es en realidad una guara subversionada que puede convertirse en zorro y en elfa cuando ella quiera. Crea ilusiones como vemos al final de la película cuando hipnotiza a Besemir para que Tetra pueda matar a los magos y a Ileana. Como curiosidades rápidas de la película tenéis que la moneda que sostiene Besemir tiene la cara del rey Dagred ya que evidentemente dicha moneda es la que circula en la región de Catwen. Además, el rey Dagred ojo, porque he investigado mucho con esto te lo aseguro he encontrado que es el tatarabuelo de la reina Calance. Sí, la abuela de Ciri. Como lo oyes, resulta que Dagred tuvo un hijo llamado Benda que fue otro de los reyes de Catwen. Este tuvo una hija a la que llamó Ellen que se convirtió en la princesa de Catwen y Ellen se casó con el rey Corbett de Cintra con quien tendría un hijo llamado Dagorad en honor a su bisabuelo. Dagorad es el padre de Calance por lo que en la película has visto al antepasado de Ciri ya que Ciri en realidad se llama Cirila Fiona Ellen Rianon un compuesto de nombres en honor obviamente a todos esos antepasados que en el enlace que te dejo en la descripción vas a encontrar. Suerte con eso. Otro detalle curioso es que el manuscrito que lee Bessimir que está enviado por la mismísima Tetra dice lo siguiente Los brujos son canallas sin honor verdaderas criaturas diabólicas solo aptas para matar no hay lugar para ellos entre hombres honestos. Y esto no te lo pierdas está extraído del Monstrum un libro dedicado exclusivamente a odiar a los brujos. El Monstrum apareció en el libro de la sangre de los elfos cuyo extracto en la película sale directamente de este libro. El autor es anónimo y me gusta que en la película nos den a entender que Tetra podría ser la autora del libro justo antes de morir. Como vemos al final de la película cuando Geralt guía a los niños supervivientes a través de un pasadizo que los salvará de la matanza de Kaer Morghen sabemos quiénes son ya que al principio de la película Bessimir apuesta a que ellos serán los supervivientes de la prueba de las hierbas la última que se realizará en Kaer Morghen. Estos son Geralt, Eskel, Lambert y Remus. A Geralt evidentemente ya lo habéis visto en la serie de Netflix interpretado por Henry Cavill y a Eskel y a Lambert no los conoceréis hasta la segunda temporada de la serie. Te recuerdo que en mi vídeo analizando el tráiler de la segunda temporada te cuento más de estos pero bueno te lo explico igualmente. Eskel será interpretado por Basil Aidenbeth y Lambert por Paul Bullion. A Remus en cambio ya lo habéis visto en la serie concretamente en el episodio 3 de la primera temporada. Es interpretado por Gutmundur Thorvaldson quien fue asesinado por la estrije en ese mismo episodio. Cómo molan estos vídeos, eh. Esta es una forma de conectar directamente con la serie y con el lore del Witcherverso que está creando Netflix. Un universo que espero que exploten como es debido ya que si siguen la estela de esta película vamos, lo petan. Las grandes preguntas que nos quedan pendientes tras la película son si Diggland será canon en el universo de The Witcher ya que es un brujo que no es mencionado en ningún libro o en ningún cómic que yo sepa al igual que Tetra cuyo pasado con los brujos se remonta a una época donde su madre que era precisamente una maga fue traicionada para que fuese asesinada por un brujo y así poder cobrar la recompensa. Además también hay preguntas como la elfa que rescata a Filabandrel que no sabemos si tendrá un peso importante más adelante o en la segunda temporada. Al igual que Kitsu quien sobrevive a la matanza de Karl Morghen y que no sabemos si seguirá manipulando o no a los monstruos que hay en el bosque de Catweb. Quien tampoco sabemos si será canon o Bessimir la mencionará en la segunda temporada de Netflix es Ileana que en la película descubrimos que es Lady Zebs que tras la marcha de Bessimir pues bueno se acabó casando con un noble y ella acabó heredando su puesto en la corte del rey. Yo creo que Bessimir la va a tener que mencionar sí o sí en la segunda temporada porque es que vamos tras el final de la película de Nightmare of the Wolf con Bessimir llevándola al lago que es donde ella querría haber tenido una casita pero como se casó con el noble al final no pudo cumplir ese sueño. Me parece un momento muy hermoso y muy potente que conecta a estos dos personajes y que evidentemente convierten a Ileana en alguien muy importante en el corazoncito y en la vida de Bessimir. Y nada gente hasta aquí mi vídeo con las cosas que no sabías de Nightmare of the Wolf o la pesadilla del lobo si te ha gustado el vídeo que puedes hacer pues oye dejarte un buen like que nunca está de más y si no te ha gustado pues oye echarlo a los leones que no puedes estar siempre de acuerdo conmigo en los vídeos que subo al canal es que es lo que hay no pasa nada. Muchísimas gracias a mis patrines y miembros de YouTube por su apoyo incondicional dejo los enlaces en la descripción por si quieres convertirte en un mecenas con derechos y tener acceso exclusivo a merchandising del canal y yo gente me despido un beso con mascarilla cuídate mucho y nos vemos en el siguiente. suscríbete y dale al like suscríbete y dale al like y dale al like y dale al like